La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco recuerda que las pruebas para detectar COVID que no se realicen en establecimientos autorizados pueden ser de dudosa procedencia y el resultado no es confiable. La titular de Copris Jal, Denis Santiago Hernández, explica que se realizan supervisiones en los laboratorios que realizan pruebas para detectar el SARS-CoV-2 para, de esta forma, garantizar que los resultados sean reales. Se nos han denunciado lugares donde se extenden o donde ofrecen pruebas rápidas. También nos han comentado de algunos lugares en donde supuestamente se ofrecen pruebas PCR, que es lo que más ha dado. Y la Copris Jal ha realizado las visitas de verificación. Hemos realizado también las acciones correspondientes a algunos, entre comillas, laboratorios que hemos encontrado que están vendiendo pruebas que no corresponden o que no cumplen con la normatividad. No solamente las pruebas, sino también los establecimientos, los hemos tenido que suspender a Rocío. Sin embargo, la información no ha sido actualizada por parte de la Copris Jal. Este año se desconoce cuántos de estos laboratorios han sido visitados, cuántos han sido sancionados por incumplir o por no contar con personas registradas y responsables de esos laboratorios para tener la seguridad de que los resultados del mismo sean confiables.